A pesar de los esfuerzos conjuntos del SUCHA y el Instituto de Movilidad, las quejas por el mal comportamiento de los taxistas en la ciudad continúan en aumento. Juan Diego Polanco Espada, secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de Taxistas, lamentó que a pesar de los operativos de inspección y vigilancia llevados a cabo, los afectados prefieren expresar sus quejas únicamente a través de las redes sociales en lugar de interponer una queja formal. Esta situación dificulta la aplicación de sanciones efectivas contra los taxistas infractores. Polanco Espada resaltó la importancia de que los ciudadanos afectados presenten quejas formales, ya que esto permite una respuesta adecuada y la aplicación de medidas correctivas necesarias para garantizar un servicio de transporte seguro y de calidad en la ciudad. Si usted suba a un vehículo y tenga placas de servicio público, estás trabajando. Entonces mejor, si van a tomar, si van a festejar, dejen el vehículo parado. Ponen el riesgo en vida de otras personas. Y con nosotros, y nos dicen en las redes sociales, nos critican, oye, tal taxista está tomado, sí, pero ¿cómo lo comprobamos nosotros? Ya con la certificación de alcoholismo, giramos ya la institución. En relación con el comandante Efraín Chávez, que es el director de tránsito, igual como el del comisionado de la municipal, para actuar en esto y sí nos facilite la certificación cuando agarre a un taxista. Ante este panorama, se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier comportamiento indebido por parte de los taxistas a fin de promover un ambiente de respeto y orden en el transporte público de Otompe Blanco. Para Notivisión, César Castilla. César Castilla. César Castilla.